¡Gracias! 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 Tiene que hacer mucho silencio. ¡Gracias! 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 Mi amor, sí. 하게 que... Koqui, dos segundos. Bueno, con una sonrisa, pese a cómo terminó todo. Sí, la verdad que bueno, un embole, pero por algo pasan las cosas. Así que la verdad que estoy contenta de todas maneras por el apoyo de la gente. La sala estaba prácticamente llena, así que bueno, el límite es para el miércoles que viene el que quiera volver y ver el show entero. Vinieron los chicos de Acercar a visitarme, muchos invitados especiales, colegas muy agradecidas. Así que bueno, lamentablemente terminó así. ¿Decidiste cortarlo vos con el show? Sí, porque ya la luz no volvía y tuve que cantar a capella ahí como para poder cerrar el show y saludar con el elenco, los músicos. Pero bueno, la gente quedó súper conforme, hicimos tres cuartos de show. Quedaba un buen pedazo, pero lamentablemente se fue la luz. Demasiado temperado. El apoyo de la gente, ¿no? Sí, condicional. Coki agregaron funciones, ¿no? Que ahora hemos agregado funciones parece que para febrero. Sí, sí. ¿Está confirmado ya eso? El 5 de febrero vamos a festejar creo que mi cumpleaños acá. No está confirmado. Fue día de Mario Pérez, así que vamos a ver cómo termina. Coki, ¿ya estás hablando para el bailando? No me han llamado todavía. Así que apenas tenga novedades, se los cuento. Bueno. ¿Está nomás ons foto, Gabo? Muchas gracias. Gracias por venir, chicos. ¿Está nomás ons foto, Gabo? No, salve, mora.